Realmente como concejales, cuatro de nosotros enviamos una primera propuesta a la EMAIC para que sea considerada la misma, pero de forma escrita no hemos tenido una respuesta, más bien de una forma verbal nos han explicado que esta propuesta no es valedera porque tiene que basarse en cuatro parámetros, que son las tarifas residenciales, comerciales, industriales y otros. En la propuesta de nosotros la dividíamos como tarifas bases, teníamos unas tarifas bases de acuerdo, conociendo la realidad y también obteniendo datos de lo que son las patentes que nosotros emitimos en el municipio, se obtuvo datos y podíamos diferenciar básicamente cuántos comercios teníamos, cuántos eran domiciliarios, cuántos tenían en otros, también les calificábamos, cuántos eran industriales, también considerando que estos no generan la cantidad de residuos como los que, para generar un pago alto en este caso. Teníamos un abanico amplio para poderles diferenciar y de esta forma ser igualitarios o tener un margen de poderles cobrar de acuerdo a lo que realmente se debería cancelar de acuerdo a lo que generaban los residuos sólidos. Exactamente, otros cantones ya habían aprobado en primera instancia, todavía nosotros no llegamos a esto, recién esta semana tuvimos una mesa de trabajo en la que se pudo analizar y se está analizando cuál es la propuesta que el EMAIC nos envía en este caso. Se basa en la forma de tarifa única, una fórmula polinómica que de una u otra forma vamos a caer en lo mismo. El gran inconveniente que tenemos, en lo mejor de los casos, en las áreas rurales, el servicio de recolección son dos veces a la semana, en otros casos son una vez a la semana, no hay una cuadrilla de personas que nos ayuden en el mantenimiento de los espacios verdes o en la limpieza, digamos, de los espacios públicos, de las vías, no tenemos. Pero nos toca pagar de la manera igualitaria, digamos, de acuerdo al consumo, todos por igual. Bueno, una de las propuestas que planteamos meses atrás era el consumo de una tarifa fija para el área rural y una tarifa fija para el área urbana. Como prácticamente como Consejo Cantonal de Girón ha sido creo que uno de los, del único de los cantones que ha presentado propuestas, y no hemos tenido el apoyo también de los, de los otros consejos, no ha tomado fuerza. Ahora últimamente estamos para el primero de junio, quedamos en que los consejos cantonales de los diferentes cantones van a presentar su propuesta, cada uno de ellos, y la vamos a analizar entre todos y unir las propuestas para plantear una sola y esperamos ya la acogida del resto de los cantones. Sí, el primero de junio todos los consejos cantonales vamos a socializar, digamos, con ellos y unir las propuestas de todos los cantones y prácticamente presentar una y esperamos la aceptación, digamos, el apoyo.